El Caballero Bombero nos da un breve historial del tiempo que llevan de servir en esta compañía y sobre la fundación en este cuerpo de socorro en la cabecera departamental. La compañía de bomberos voluntarios nació el 9 de febrero de 1985. Retrocediendo un poco el tiempo, en el mes de septiembre de 1974 fue cuando el licenciado Rubén Darío Ponza convocó a varios jóvenes de la ciudad de Mutiapa para poder iniciar esta idea de tener una estación de bomberos en Mutiapa, con lo cual más o menos 40 personas se acercaron. De estos, 10 elementos fueron los que se declararon en la preadual el día 9 de febrero del año 1985, con lo que dio arranque a esta noble institución en Mutiapa. A partir de esa fecha comenzaron los servicios y el trato de pacientes y accidentes, con lo cual ha ido evolucionando hasta la fecha de ahora. 10 elementos que iniciaron con la primera promoción, de los cuales hasta el momento solo uno es el que está ahorita en la estación, que es el galonista de Nueves Flores, ya muchos lo conocen. Y conforme ha pasado el tiempo, la compañía ha ido evolucionando, al punto de tener un edificio de dos niveles, varias unidades de ambulancia, vehículos contra incendios, y con personal capacitado. 30 años que han ido haciendo historia y han hecho de la compañía una estación que su propósito es servir a la población en general. Como motivo personal o enfoque personal, el tiempo que llevo aquí casi son 11 años, estar aquí en la compañía sirviendo a la población ha sido de gran satisfacción y orgullo, tanto por ayudar a las personas, ver a nacer nuevos niños, ayudar a las personas que están entre la vida y la muerte, es una satisfacción muy grata. Esperamos que también otros se puedan incorporar a esto. Ya ahorita van nueve promociones, esperamos más adelante contar con una décima promoción, y así continuar con el trabajo hasta que Dios los demande, que la población en general no necesite de sus bomberos. Dani, ¿la compañía siempre ha estado ubicada en este lugar? Sí, desde que se montó la estación de bomberos voluntarios de Cutiapa, se ubicó en estos terrenos, siendo un terreno municipal, el cual fue seguido a la institución para poder instalarse aquí, en la estación de bomberos. Un punto estratégico, tanto para la carretera interamericana, como para entrar a la ciudad, en la cual nosotros cubrimos toda esta área geográfica, y igual, desde su fundamento, su nación, uno de los pioneros también fue el licenciado Roberto Alejos, quien fue uno de los que inició también con la construcción de esta estación, con la primera fase. Y también por esas ayudas que él ha hecho y ha gestionado, también fue por cual se le colocó el nombre de la estación, el licenciado Roberto Alejos Cámbara. ¡Gracias!